Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claudio y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolve 2 Y muy bien chicos, pues ha pasado la temporada de... De Halloween y Día de Muertos, así que pues es tiempo de cambiar a claro otoñal, claro que sí chicos, y muy bien De hecho esto, pues ya saben que hoy toca choco ataques chicos, así que pues ya saben que yo hago un mini corte Y regreso enseguida Y listo chicos, pues regresamos, ya vamos a atacar a un chico llamado Johnny313 Que por cierto, una disculpa por el retraso, pero ahí estamos, este, mi querido y pequeño Johnny313 Y pues nada chicos, este, él es nivel 102 Uy, una gran pena que done 250 mil, mínimo, mínimo ya era unos 500 Pero bueno viejo, ahí échale Ganesha a tu torre de alianza Yo sé que es el atoso, pero... Eh, espero puedas arreglar pronto esto, para mínimo a los 500 mil, ¿verdad? Y muy bien, él tiene la vieja confiable, un reino en L Me voy a ir tocho, porque pues ya es un nivel tocho Así que, pues nada chicos, vamos a ver, este, su reino Aunque prácticamente ya nada más vamos a decir que le eche Ganesha, así que... Y... que le... que ya es cosa de leveleo Y creo que... ¡Ay! Me traje un set que no era ¡Ja, ja, ja! Pero muy bien, miren, empezamos ¡Uy! ¡Jey! Tengo un zombi, un ogro zombi Empezamos, mira, muy bien, muy bien Ahí, este, tres ogros prácticamente y un lobezno Un lobezno Ok, aquí... ¡Oh! Ya empezaron a llegar las oleadas Eh... tochas ¡Ay! Un lobo, corren Ok, este, regresamos un poquitín para, eh... Invocar algo de monjetones Eh... ok Para los que sean de Monterrey, al igual y sabrán de dónde saqué el... el... la palabra monjetón Pero aquí, esa torre de curación que estaba aquí en contra... contra camino Le hace falta trabajo, eh, viejo Se fue... rápido Ok, ya unos cincuenta, vámonos ya sacando lobezno ¡Uy! Cuatro zombis Hay un cañón zombi ¡Genial! Ok, ok Aquí... Ok, ok Y aquí hace falta... trabajo, eh Trabajo Mucho, mucho trabajo, viejo Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Que hay mejor élite, va porque ya vamos a la guerra Ok Bloqueos igual, eh ¡Uy! ¿Vieron? De una ventisca se fueron esas torres calaveras Así que hay que levelearlas, viejo Aquí te hace falta también un poquito más de... Yo creo que de... Torres de... De ratio Pero aquí, miren Ahí se cayó una torre Ahí donde está mi cursor No sé si lo ven ¡Ay, un minuto! ¡Vámonos! Y ya se nos acaba el tiempo Ok Vamos a deshacernos del... Boki Se llama Boki Si estoy mal, ahí por... Corríganme ¡Uy! Ok, vámonos ¡Oh! Tengo otro otro zombi Ok ¡Vámonos! Aquí, esas torres bombarderas Deberías quitarlas, viejo Sí, sí, sí Y... No sé Tal vez poner rayo Sí, sí, sí Aunque sea para que aguantara ahí un poquitito más Ok Vamos a avanzar Ok, no hay torres a la vista Tengo 24 segundos todavía de sobra Ok, pues vamos a darle... ¡Ay! Me faltó ahí el estallido sónico para... Para saborear A ver, ahí va un estallido sónico Muy bien Muy bien Aguantó Aguantó Muy bien Como lo digo Este... Prácticamente ya nada más era para ver que está haciendo un excelente trabajo Nada más como que... ¡Ay! Le falla Aunque sea un poquitito, va Un poquitito, poquitito Pero... Viejo, vas por muy buen camino Te felicito Este... Johnny Vas por muy buen camino Ya nada más sería cosa de leveleo Pero vas por muy excelente camino viejo Así que... Pues... Bueno Ya saben chicos que... Hago un pequeño corte y yo regreso enseguida Y listo chicos Pues regresamos Y ahora vamos a atacar a un chico llamado... O más bien a un chico otaku llamado... Uchiha Touyo Y no es que no tengo nada en contra de los otakus De hecho yo también soy un otaku Pero muy bien chicos Él es de la alianza Tacos y chelas Mex Un gran saludo a esa alianza Me... Me agradó mucho estar ahí Un ratito Eh... Bueno Él es nivel 90 Dona un millón ¡Excelente trabajo viejo! Tú vas por muy buen camino Y das una... Ah... Ese gran... Esa gran motivación Ya que eres posición general Muy muy bien Eh... Bueno chicos Él es... Este... Bueno como lo dije Nivel 90 Tiene también la vieja confiable El reino en L Así que... Me voy a ver también Pues tocho Quiera o no Porque pues ya es un nivel alto Así que... Pues nada viejos Este... Vamos a ver de qué trata su reino Así... De buen... Eh... Touyo Ucheja Touyo Y... Pues nada chicos Ya saben este Vámonos Ah... Ahí sigo con mi set normal Ah... Está bien, está bien, está bien Está bien Miren empezamos bien Empezamos con dos lobos Excelente Un... ¿Cómo se llama? Eh... Dos ogros Un lobesno Eh... Otra oleada Muy bien Vamos a ver qué más tiene por aquí O... Oleadas de cañones Del otro lado Ya llegando Excelente Eh... Uy ¿Qué? No convirtieron a nadie en zombi En serio Ok Eh... Pues ya ni modo Oh, ahí está El zombi que quería Eh... Muy bien Este... Ya veo... Oleadas de migromantes Creo que sí Está bien, está bien, está bien Ay... Hay que parar ahí un poquitito Porque ya se quieren comer a mi... A mi monjetón Ok Del otro lado no les alcanzo Esos... Híjole Ni con mi fuego al canse Ok Vámonos a adelantarnos un poquito Ok Aquí vemos Dos de rayo Ay, creo que esta decoración está un poco mal ubicada Pero... Eh... Sí Pues ya está bien, está bien, está bien Ok Eh... Oh, 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 oh Cuidado aquí A ver esas... Oh, les hace falta trabajo, eh Esas torres caladeras Pero... Excelente, excelente, excelente Aquí yo creo que cambiaría tus picos Y no es albur Por... Eh... Barricadas O bloqueos Porque... Como lo estamos viendo Pues no hizo gran efecto Esas, este... Esas trampas de pinchos Que nos hacemos de lobito Antes de que aúlle Eh... Aquí lo metemos un poquito Vámonos, vámonos Eso... Carajo Ok Pero sí porque... Eh... Sí, esas trampas de pinchos Como vieron Pues no se tienen tanto efecto Entonces... A menos que tengan, este... Elite Ahí sí... No negaría que sí están muy bien posicionadas Pero yo creo que... Eh... Para parar ahí un poquito El despapalle Yo creo que sí mejor unas... Unas barricadas O bloqueos Ok Eh... Vamos a ver por aquí No, pues no veo nada Ahí va un estallido sónico Fueron dos estallidos sónicos Porque... Eh... O no, no, no No, sí fueron dos estallidos sónicos Un estallido sónico Pero... Por lo que veo Le hace falta mucho trabajo Este... Mi buen Toujo Así que pues Hay que echarle Ganesha Ahí a esa puerta del castillo No sé a qué nivel la tengas Pero yo siento que sí Sí fue extremadamente rápido Entonces... O no sé Tal vez sea el poder de mis ogros Pero no creo Este... Pero bueno Pues ahí estamos chicos Este... El ataque Al buen Uchiha Toujo Que por cierto Un gran saludo Y un gran saludo También a esa Gran alianza De tacos y chelas Que me recuerda mucho A mi país Obviamente Pero bueno chicos Este... Ya saben que Hay un último ataque Y yo hago un corte Y yo regreso Enseguida Y listo chicos Pues regresamos Vamos a atacar A un chico llamado Deer Polly De la alianza Campeones Que por cierto Me andaban invitando Mucho a esa alianza Pero pues En su momento Pues me quedé Donde yo estaba Y después Ya me cambié A lo que era Alianza Hispana Pero bueno El es nivel 100 Y miren esta donación Papus Eh El Si se merece Esa posición de general La verdad Miren Dona un millón y medio Con ese millón y medio Pues ya sacan La Este... La mejor elite Creo que de lobos O algo así Por unas cuantas horas Pero bueno El este Tiene un reino Poco común De ver ya De hecho Este... Este reino Por lo que veo No tiene esa mejor elite Una gran lástima Pero en este reino Lo que le hace funcionar De excelente forma Es que aquí en las orillas Por si a ustedes Les interesa Obviamente Este tipo de reino Eh Aquí en las orillas Por ejemplo En estas Eh Estas tres torres Que están aquí A los lados La mejor torre Que ustedes podrían poner ahí Es una torre bombardera Con elite Porque Imagínense Tres están atacando A un mismo punto Que es aquí Al principio del reino Y eso es una gran lata Y más Si le meten Eh Oleadas De puros cañones Con mojetones Y arbalesteros Y maguitos de hielo Híjole En serio Esta es una Este Una Una forma de reino Bastante Bastante Latosa En serio De veras Eh Está ahí por si quieren Darle una checada Y si tienen esas mejoras Alite Pues adelante Muy bien chicos Con él Pues me voy a tener Que ir súper tocho Porque Aquí Por lo que veo Me van a llover Oleadas de cañones A más no poder Así que me llevo Ahora si Mi set Normal Así que Pues nada chicos Vamos a atacarlo Al buen Un gran saludo También a la alianza Campeones Claro que si Y Pues nada chicos Vamos a empezar Ya saben Con todo De todo Ahí paramos Un poquito Miren Aquí es lo que les decía Chicos Aquí yo desde el comienzo Si tuvieras A torres calavera Que les menciono Perdón Torres calavera Torres bombarderas Desde aquí Desde el comienzo Me estarían Ya lloviendo Las bombas De esas De esas torres Pero miren Hay un buen comienzo En cuanto Oleadas de De monje Perdón De ogros Pero Excelente Aquí una gran lástima Que no tenga mejor Élite de De las barricadas Que por cierto Viejo Si tienes más bloqueos Mejor ponlos Ya que no tienes Este mejor Élite de barricadas Ok vamos a empezar Ya a sacar Los Lobezno 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 A los wolverines Ok ok ya Vamos a empezar aquí Deshacímanos De los cañones Le hace falta Más cañones Ok Vamos a deshacernos De los lobos Le hace falta Trabajo ahí A los bloqueos También Retirada 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 Un poquito Para atrás Ahí hay torres calavera Y esas son Latosas Ok Ya tengo Ventisca Ahí estamos Ok Aquí le hace falta Yo creo que Esta Esta torre De flechas Yo creo que La cambiaría Por rayo Ok vamos a Seguir avanzando También Todo lo demás Se ve Bastante bien Pero Algo mal Descuidado Si Se ve que Le hace falta Un pelín Un pelín Ahí de trabajo Mi querido Deer Poli Bien Aquí Tenemos un Boki Vamos a hacer Un pequeño retroceso Para juntar Amiguis Ya estamos Completos Vámonos Ahora si Al ataque Ok Ehm Miren Ese bloqueo Se aguantó Es que los bloqueos Más fuertes Deberías de ponerlos Al principio Ok Vamos a seguir avanzando Un pelín más Aquí hay Cuatro torres Lamentablemente Las cuatro Se van con fuego Ok Vámonos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No quiero regarla Quiero que vean Ehm Como se pueden ir Bastante rápido Bien Si Se van Se van rápido Excepto estas De Flechas signas Aunque no se Si sea por la mejor Elite Pero vemos Que Aguantó Bastante Su puerta De castillo Pero muy bien Muy bien Este Mi querido Deer Poli Este Nada más Que yo Creo que Escuchan eso Si lo escuchan Un fantasma Se ha apoderado De mi PC No Ok Vamos a Este Pues abrir los cofrecitos A ver si ya se quita Este Pequeño Zumbido Así como Dios mío Un fantasma Aquí Ok chicos Pues Al querido Deer Poli Ah si ya se quitó Al querido Deer Poli Yo creo que nada más Le hace falta Poner un poquito Más de oleadas De cañones Y con eso Sería un reino Uff 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 Y recontra Uff Y por ahí Si puedes pedir Ya Mejor elite De Torres bombarderas Híjole Sería un gran reino Ese Ese Mi querido Deer Poli Pero bueno Muy bien chicos Pues hemos terminado Los tres ataques Correspondientes De este video Y antes de irme Ya saben que van Sus chocos Saludos chicos Ya saben Para esas personitas Queridas Adoradas Que siempre apoyan El video Que sea Pues ahí están Sus saluditos Chicos En serio Muchas muchas Gracias por acompañarme En cada aventura Que yo les traigo Y por cierto Tengo buenas noticias Chicos Estoy Estoy Por comprarme Una capturadora Pero no se lo digan A nadie Vale Si escucharon Pues Es una capturadora Todavía estoy Decidiendo Cual Cual Comprarme Este Mi querido Leo Me ha estado Diciendo Que me compre La La del gato Pero no se No se Todavía No se Es que a mi Me gusta otra Pero no le digan A Leo Porque se enoja Muy bien chicos Pues ya saben Que si quieren Sus saluditos Pues es Hashtag Quiero mi chocosaludo Este Visiten la pagina Del facebook Y la de la Leveryplay Este Para estar En contacto Y pues ya saben Que si les gusto El video Apóyenme con un like Suscríbanse Favoritos Y demás Pénganle una Me gusteada Una de todo Y pues Nada chicos Nos vemos En el siguiente video Adiós